¿Qué es el problema de Segovia? Los problemas de Segovia nunca se cierran. Es decir, tenemos problemas en agua, tenemos problemas en fibrocemento, tenemos problemas en eficiencia energética, tenemos problemas en telecomunicaciones. Y al final a lo que nos dedicamos es a poner parches, uno tras otro. Por ello, en los próximos meses, probablemente en el próximo pleno, presentaremos una propuesta de moción por la cual la Diputación Provincial se haría cargo de planes de inversión integrales. Por ejemplo, por citar algunos, Arevalello de Sega, tiene un 60%, no tiene fibrocemento, pero tiene un 60% de luminarias de vapor de sodio y mercurio. Sacramenia, 30% de tuberías de fibrocemento, 40% de luminarias de vapor de mercurio. Aguilafuente, en la misma línea. En la Astra de Cuellar, después de haberse solucionado los problemas de consumo de agua que tenían problemas con los nitritos y los nitratos famosos, me comentaba o nos comentaba que triplica el agua que bombean al agua que facturan. Es decir, dos tercios del agua se van por la red de saneamiento. De nada nos sirve tener grandes depósitos si la red por la que se conduce el agua está en un estado pésimo y anticuado. Nosotros no queremos priorizar en relación a comarcas o en relación a municipios. Priorizamos en relación a temática. Sí que queremos priorizar y marcar unos estándares mínimos para que la Diputación Provincial, obviamente, los primeros planes se dediquen a lo que es realmente importante, que creemos hoy por hoy, que es tanto el agua, ya sea en la parte de saneamiento como en la parte de abastecimiento. No queremos que se recorte, queremos que el reparto sea de otra manera.